¡Que bienvenidos! ¡Ay Dios! Estamos aquí Para presentarles Para presentarles como jugadores de Kirin Palace Hoy vamos a ir a seguir en palos porque es que esto es... No, no, no No, no, no Y pues bueno, vamos a ir hasta aquí en palos Este es el primer hack que quiero poner Me unes a mi tiki Y pues bueno, nos vamos a ir a mi tiki Y pues bueno, nos vamos a ir a mi tiki acto 2 No, el acto 2 es donde aparece No, no No, no Como vais a tener que tengo la belleza del Sonic Tresina Que es la cual es mucho No, no Está un poco de lag, no sé por qué No, no, no No, no Obviamente es en el conocido En el conocido hueco de la muerte De la... Bueno, de la Mega Drive El conocido hueco de la muerte es nuestra entrada al infierno No, no No, no No, no No, no No, no Es que es lo que pasa cuando uno se acostumbra No, no No, no No Pero en fin vamos a llegar hasta Oh, ya Here in palos Cállate 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 Y Nada más que dejé unos Un... Nada más les dejé un pequeño recuertito Y ahora no El Pozo de la muerte es ahora el pozo que nos ayudará a llegar a Hadean Pabash Hadean Pabash Y Dale Hewatch iacern Dice Estos tímen palas en total Tímen palasón ¿Cuantos tienes chị? Puede ser Cállate ¿Pandomes? Para Para y pues bueno siempre quise hacer un video extra de Sony del Sony dos chicos doña Felipa es que cuando Ashley estaba chiquita la visitaba y ella llegaba a quedarse es Felipa mi amiga ella es una prima de mi esposo no tío ahora estoy a punto de morir lo sabía vamos a morir los dos al mismo tiempo así que quiero que sepas esto este es el mejor compañero del mundo queremos poner esto en aquí es verdad se me olvidó se me olvidó que tenía este modo activado de los y bueno compré una y ya 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 vamos vamos a salir pues vamos a ponerlo a la todo porque es que hay muchas conexiones los huevos los huevos son los huevos son los huevos son los huevos y yo son los huevos la muerte y pues ¿cuál es chiquita? A mi no me arde A mi no me arde Les duele cuando deshace A mi cuando me hace daño A mi me arde Pero cuando como la Me para Los miles que fallan Los randos no se Le hay chile Porque esta es una habitación Ahorita el que mas hace daño Supone que son los que vienen amotellados Ya del Valentín Estas demasiado procesadas Y es mucho ácido para la panza Pero nosotros no Si 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 No se que lo que tiene Algo a mi me arde Porque a mi viejo todos los chiles Le hace lares Todo el chile El de vinagre en medio No se lo cual El de vinagre Pueden comer poquito Una salsa Pero que diga el Dame porque amo Quiero mas No se Para mi marido tampoco Y dice Yo no se que le dar Ustedes que estan vivos Estén comiendo el chile Para mi marido tambien lo duro Si que están viejosos Pero no se une a Poquito No normal Y el de vinagre Nada mas está rico Y bueno Quise grabar una parte Pero Lo que se me hace Que si Y el polvo no se Y el polvo no se Perfecto 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 Es que te quiero Primero Sonic 2006 Primero Sonic 2006 Despues Sonic Sega Y que debo eso Que es Laia Que debo eso Pero Que Que Es Primero Que soy Que ya que se lo descubra, se lo descubra y si esta mal, como dice lo que fue pero lo que pasa es que las miedos ya la traen y es que esto se dice es que este no le da daño a ninguno esta baja, baja dios y como dice esta y como dice esta su mamá ya estaba viejita y con eso le pagaba a ella porque la cuidara y su hermana también le pagaba mucho la ciudad y... la señora le resta los 4,8 dólares pero si hay que ir a una amiga también y es que... es que tengo que haber logrado cargarlo en poco tiempo es que soy perfecto y bueno esta es la próxima yo le doy a lot of por eso hace mucho tiempo conviviendo con esta No, vienen los verán que también puse. Sí, eso no va a terminar el mapa.